En los primeros minutos nos vimos muy bien, tuvimos algunas chances para meterlo, nos pudimos convertir, después me acabó con una parada y la fusión creo que son las primeras Obvio que uno quiere jugar y tiene la gana de jugar ahora y hoy es un partido que por ahí no llevó mucho a la pelota y bueno, hay que seguir trabajando y luchando que el tiempo me levanta